Voy a hablar del tiempo pasado, el tiempo pasado, el tiempo pasado que de ella recuerdo, decía la profesora, recuerdo y cosas del corazón. El tiempo pasado pasó, una simple consecuencia, y significa la plataforma de lanzamiento de cada uno, el pasado. Vivimos en el presente y tenemos por delante el futuro. Lo del pasado, de alguna manera, ha perdido vigencia en muchos aspectos para este presente y lo seguirá perdiendo para el futuro. ¿Por qué? Porque la realidad cambia. Y el pensamiento cambia porque analiza la realidad. La verdad es esa confrontación de la capacidad mental que tenemos, nuestro pensamiento, con la realidad. Por eso las verdades son parciales y transitorias. Deben haber muchas verdades que siguen vigentes y que no han cambiado. ¿Por qué? Porque el mundo cambia y el hombre es un ser evolutivo. Va cambiando también, de acuerdo a las circunstancias. Entonces acá hay una cuestión que me decía, dale, decíme algo, decí algo, Alberto, decí algo. Yo decía, ¿qué puedo decir? Y bueno, entonces yo pensé, lo importante que es para cada uno poder estar vigente en mayor tiempo posible. Estar vigente significa tener capacidad para poder ayudar. ayudarlas a los otros a crecer. El problema para la gente que no es contemporánea, para el que ya tiene mucho tiempo pasado, y en este caso 25 años, que dice el tango 20 años no es nada, 25 más o menos, pero son años. El seguir vigente, el seguir vigente, ¿qué significaría? Que yo pueda entender el presente. Y el presente se modifica. y yo por ahí, mi capacidad cognitiva no llega a entenderlo. Por eso está la reflexión y el estudio que uno nunca tiene que dejar. Yo lo pasaba, le decías a ella, la educación continua, continua, para siempre. La información también cambia, hay que adecuarla. Y habré que buscar acá a partir de dónde el cambio. Existen lo que se llama los signos de los tiempos. En determinada época van apareciendo, emergen, así, salen para arriba como los corchos en el agua, algo. Y uno lo puede subestimar, menospreciar o prestarle atención. Poder percibir a partir de lo que ve un algo distinto. poder decir, bueno, lo que se viene ahora tiene que ir más o menos por acá, dado que esos datos que me da este presente me lo está diciendo. Porque el presente y el futuro no son cosas tan separadas. El presente termina hoy y el futuro comienza mañana. Es como una larga una larga alfombra que tenemos que recorrer y que subir y decir, bueno, acá está el pie. Ya no es más el presente. Este es el futuro. Gracias. Gracias.